Y recibimos con mucho gusto a la señora Rosalba Cortés, quien viene del municipio de San Jacinto de Amilpas, a hacernos esta invitación a la Feria del Tamal, próximamente en este municipio. ¿Cómo está? Bienvenida, señora. Bien, vengo a invitar a todos para la Feria del Tamal, que vamos a tener variedad de tamales de las ocho regiones. Muy bien. ¿Dónde se van a ubicar en esta Feria del Tamal? En San Jacinto de Amilpas, en la calle principal, o sea, pasan casi junto al puente. En la calle principal. ¿Y qué tipo de tamales podemos encontrar en esta Feria? ¿De qué sabores? ¿Cómo los prepara? A ver, coméntenos. Pues, yo preparo el tamal de chileajo, de chicatana, de tichinda, iguana y venado también cuando hay. Mole, pero es mole costeño. Dulce con lechecilla. Bueno, hay muchas variedades de tamales de allá de la costa. Hay muchas variedades de tamales. ¿Cuánto tiempo tiene usted, cuántos años ya dedicándose a la elaboración de tamales? Treinta y seis años. Hace treinta y seis años ya realiza los tamales. Muy bien, pues realiza una invitación a todo el público oaxaqueño, a los turistas también que están buscando este tipo de actividades, para que visiten esta Feria y prueben sus deliciosos tamales, que aquí ya trajo algunos también al estudio. Sí, pues, que los esperamos allá en San Jacinto a Milpa, con todos los tamales que hay. Muy bien, perfecto. Espero que disfrutemos todos. Claro que sí, pues por ahí vamos a estar, señora. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias.